Vamos, vamos los negros, vamos, vamos que les ganamos, vamos que hay que meterlo. Con la cámara de Fiorila Ramos y la producción de Gonzalo Matos estamos con Matías Castro. Bienvenido Matías. Hola, qué tal, buenas tardes. Una trayectoria en Liverpool que es dilatada, has tenido grandes cosas y hoy de repente no se culmina de la mejor forma, aunque el equipo no mereció perder por lo que dice el resultado final. Sí, la verdad que sí, una lástima terminar el campeonato de esta manera, pero bueno, la verdad que fue un campeonato malo para todos nosotros y bueno, creo que hoy Peñarol es merecido triunfador porque la verdad que nos generó varias situaciones de gol en el primer tiempo y alguna que sacamos en la línea, otra que pegó en el palo y bueno, después en el segundo tiempo ellos con Espacio y nosotros yendo a buscar un poquito el tratar de empatarlo, bueno, liquiado en el partido y la verdad que nos llevamos una goleada que a todos nos duele mucho. ¿Qué te dejó la tajada esa que hacés ahí con una mano, un cabezazo? Para mí es una de las más lindas que viene en el campeonato. Sí, la verdad que muy poco, muy poco porque bueno, si hubiese servido para ganar o para empatar, bueno, la verdad que me hubiese reconfortado, pero bueno, en ese momento sirvió para mantener el cero, pero bueno, lamentablemente en la hora del primer tiempo ellos encuentran la ventaja y bueno, después les enlace el partido que todos conocemos. ¿Qué le deja a Matías Castro Liverpool en su vida? No, mucho, la verdad que le debo todo porque es el club que me fue a buscar cuando tenía 15 años, en el cual ya llevo 5 o 6 años jugando en primera edición y bueno, simplemente eso, lo que soy hoy en día como jugador y fundamentalmente como persona, se lo debo totalmente a Liverpool. ¿El futuro de Matías? No lo sé, yo termino el contrato ahora y bueno, eso lo está manejando mi representante y bueno, veremos a mitad de año ahora cuando comience el periodo pase, qué me depara. Si tu futuro fuera a emigrar de lo que es Belvedere, ¿tenés pensado volver en algún momento? Sí, sin duda que sí, porque como te decía anteriormente, es mi casa y bueno, si me toca irme a jugar al exterior, bueno, vamos a estar siempre al tanto de lo que pasa con Liverpool y bueno, cuando andemos por acá, por Uruguay, venir a visitarlo porque la verdad que tengo muchos amigos jugando, todo el entorno, lo que la gente no ve, de utilero, de cocinero, de canchero, que bueno, ya hace 9 años que lo conozco y la verdad que uno le tiene mucho afecto, así que uno no puede dejar de estar pendiente de esas cosas. Bueno, nos resta solamente agradecerte todo lo que nos has dado en las copas y también en los amigos locales que nos hizo disfrutar bastante. Hoy de repente no es el mejor día, pero si hacemos un balance, es recontra positivo. Sí, sin duda que sí, como te decía anteriormente, una lástima terminar así este último partido, pero bueno, hay que pasar raya, ahora descansar unos días, volver a entrenar con todas las pilas puestas y bueno, que sea lo mejor para todos. Bueno, muchas gracias y gracias por todo lo que nos diste. Gracias. Gracias.